¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. El ahora millonario José Becerra Dinis comenzó como Luz Trabotas cuando apenas tenía 8 años. Pero poco a poco fue abriéndose paso en el mundo de los negocios hasta llegar a lo más alto. Becerra Dinis apareció en la lista de Forbes y es una prueba viviente de que la educación es la base del desarrollo personal y social. José Becerra, originario de Paraiba, tuvo una infancia muy dura, con escasos recursos económicos, pero esto no le desanimó y al contrario fue inspirador para ponerse metas ambiciosas. A los 8 años montó su primera empresa, una caja de limpia botas. Poco después cambió el betún para vender naranjas y luego paletas de helado de puerta a puerta. A los 14 años tuvo que mudarse con un tío a Recife para seguir estudiando, pero a la vez continuaría trabajando para encontrar un lugar donde vivir. Así trabajaba de día y estudiaba de noche. Más tarde aprobó el examen de ingreso a la carrera de Derecho en 1983. La experiencia en el bufete abogados de su tío hizo que, aún sin terminar su carrera, haya montado una empresa de cobranza con 30 empleados. Para 1994 fundó un buro jurídico, uno de los cursos preparatorios para concursos públicos más exitosos de la región y que obtuvo altos índices de aprobación, atrayendo estudiantes de todo el país. En el mismo año, invitando como disertantes a grandes personajes del país y del mundo, comenzó a invertir en congresos nacionales e internacionales del ámbito jurídico, reuniendo a más de 7.000 participantes en un solo evento. En 1998 fundó lo que ahora es Escola Conecta, que ofrece clases desde kindergarten hasta pre-vestibular. En 2003 creó la Facultad de Mauricio de Nassau, hoy UniNassau, en Recife, mantenida por el Grupo Ser Educacional. Hoy el grupo es uno de los más grandes de Brasil, atendiendo a más de 190.000 alumnos en más de 60 unidades distribuidas en todos los estados de la federación, con más de 11.000 empleados. El grupo incluye las marcas UniNassau, UniNabuco, Unama, UNG, Univeritz y Uninorte. En 2019, Becerra Dinis fundó, junto con otros 33 grandes emprendedores nacionales, el Instituto Éxito de Emprendedorismo, que trabaja acercando la educación emprendedora a los jóvenes brasileños. Hoy son más de 400 asociados que coinciden con el propósito de convertir el emprendimiento en una tribuna para apalancar vidas e historias. Sin ánimo de lucro, su principal plan de acción es ofrecer una plataforma online de cursos gratuitos, además de varias acciones encaminadas a fomentar el emprendimiento. José Becerra Dinis ya ha publicado 24 libros, incluido su autobiografía, titulado Transformando los sueños en realidad, la trayectoria del ex-limpiabotas que llegó a la lista de Forbes. Innovación en una sociedad disruptiva, fábrica de vencedores, aprendiendo a ser un gigante, pasos hacia el éxito, el arte de emprender. El emprendedor cuenta que el negocio de la educación lo crearon en 1994 y tuvo un éxito que ni él mismo esperaba. Él menciona, al principio yo era el único profesor en una habitación alquilada, enseñando a mis estudiantes universitarios que iban a hacer el examen para la magistratura. Pero luego de varios años contrató a otros profesionales de renombre y en poco tiempo estudiantes de todo el país empezaron a llegar al instituto. La tasa de aprobación en los concursos estuvo por encima del 90%. Ser educacional surgió como consecuencia. Sobre este gran emprendimiento menciona, al principio me asocié con una universidad, pero no funcionó. Así que dejé el negocio y comencé a planificar mi marca, que fue fundada en 2003. La inversión fue mía, financiada en cuotas largas, pero cumplí finalmente con mi sueño. ¿Qué opinas de este emprendedor que no tuvo miedo, pese a las circunstancias que lo rodeaban? Tú también puedes hacer lo mismo, solo depende de ti. Esperamos haber sido un nuevo aporte con este material informativo. Que la pases muy bien, nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto, cuídate mucho, saludos, éxitos y bendiciones.